Para sumar o restar dos fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 5 por 8, 40, baja el menos, ahora 3 por 6, 18. Y ahora los de abajo, 3 por 8, 24. Ya está. Ahora restamos en la parte de arriba, 40 menos 18 y queda 22. Luego con el 24 que está abajo se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, ¿verdad? Así que 22 entre 2 es 11, 24 entre 2 es 12. 11 y 12 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso ahí termina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!